Hay muchos papás que tienen que estar muchas horas esperando para poder anotar a su hijo. Estamos hablando porque hoy arrancó la inscripción en salas de 4 y 5 años. Y siempre el mismo folclore cuando viene esto. Sí, es una odisea para muchos padres. Largas colas, largas filas para poder encontrar un lugar. Muy pocas vacantes en muchas de las escuelas de El Gran Mendoza. A partir de allí, una problemática que se presenta todos los años. Hoy es el día de inscripción para nuevos aspirantes. Ya fueron anotados hermanos de alumnos e hijos de docentes. En la escuela Gregorio Alfaro de Capital había filas de más de 300 personas para 57 vacantes. Mucha gente también esperó un turno desde la noche. La situación se repite en la mayoría de las escuelas de gestión estatal. El 3 de agosto, la Dirección General de Escuelas reubicará a aquellos niños que no consiguieron vacante en primera instancia. Pero vamos a hablar con ellos directamente. Quienes estuvieron haciendo largas filas para poder lograr esto que es tan importante como la educación de los hijos. Alita, de 4 y 5 años, escuchamos a los papás. ¿Qué hora están, señora, aquí? De las 6 de la mañana. ¿De las 6 de la mañana? De las 6. ¿Piensan que van a tener un banco? Sí, yo pienso que sí, porque somos de acá del barrio. Dicen que le dan preferencia a la gente de alrededor del... ¿De 10 cerca? Sí, acá a los cuadros. Hay mucha gente y, bueno, esperemos que salga todo porque es por sorteo. ¿Qué te han dicho desde el establecimiento? Eh, no, que hay que esperar el lunes y vamos a sorteo. ¿Hay cuántas vacantes? Eh, 16. Si no entramos, nos derivan a otro establecimiento. Eligen por radio cercano, o sea, por la dirección. Oye, salita de 4. Es sala de 4, ah. Lo inscribí en la sala de 4, así que, bueno, ahora esperando que tengamos suerte. Lo que dice el cartel es que hay 13 vacantes y habían aproximadamente unos 40 para entrar. Claro, tantas filas, ¿no? Para muy pocas vacantes. ¿Cuántas personas? Muchísimos papás. Bueno, y ante la duda de muchos de los papás por saber qué va a pasar con su hijo, aquellos que no consiguieron, por ejemplo, un banco en el día de hoy, la Dirección General de Escuelas también se expresó. Sí, cortito se lo contamos. La directora de Educación Inicial, Adriana Rubio, informó este mediodía por Radio Unigüil que la Dirección General de Escuelas va a garantizar banco a todos los niños, pero no todos los padres podrán elegir la escuela de su preferencia. Indicó que el próximo 3 de agosto se va a reubicar a aquellas personas que faltan. Uno siempre quiere la escuela más cerca de casa o del trabajo del papá o la mamá. A veces se puede y otras no. Bien.